si sale rosa me voy con las cariños porque es del juego no es cosas de la marucha no manches le comes al serrano entendido a la primera rosa bueno oye mejor oye mejor oye mejor que mi hija te enchilaste si sale amarillo tu les muerdes a la mano chan ¡Suscríbete al canal!